En 100% Fútbol Venezolano tenemos el honor de entrevistar a Ángel Chourio, jugador de Mineros de Guayana, equipo campeón del torneo Apertura del año 2013, que nos va a dar sus impresiones. Desde el inicio del torneo pensaste que este triunfo se daría? Uno siempre trabaja para lograr este objetivo, uno siempre se visualiza entrenar el fútbol para lograr el campeonato y desde la llegada de Mineros con el gran cuerpo técnico y el gran grupo de jugadores que había, la mentalidad fue eso, trabajar para ser campeón y por eso hoy nos sentimos orgullosos de ser campeón del fútbol nacional. ¿Cómo fue la conexión con el director técnico Richard Páez para lograr lo que hoy es un título? No, fue muy buena este título, de verdad que primeramente agradecerle a Dios y también agradecerle al profe por su sapiencia, por su inteligencia, por su experiencia, por saber manejar este gran grupo de jugadores que trabajaron full para lograr este objetivo y de verdad que merecido por el buen trabajo que hicimos, por la confianza que día a día el profe nos implementó, por la confianza que cada uno creyó y bueno, hoy después de conseguir ese campeonato, no más que pensar que agradecerle a Dios y al profe Richard por saber manejar este gran grupo de jugadores. ¿Piensas que con este logro se mantiene vivo el volver a vestir la camiseta a vino tinto? Sí, sí, para mí volver a vestir la camiseta nacional siempre está en mi mente, para eso tengo que seguir con este rendimiento, con este aporte a mineros de Guayana, seguir creciendo como jugador y mucho más como persona, que mi fe y mi confianza se mantengan intactas, más allá de las adversidades que se me presentan en el camino y yo confío de que esa llamada a la selección va a llegar nuevamente y bueno, para eso hay que seguir trabajando y confiando de que se puede volver a vestir la camiseta nacional, en nombre de Dios. ¿Crees que este campeonato le da un punto al profe Páez para dirigir la selección? De verdad que no soy el indicado para saber si el profe para ser campeón del fútbol nacional le tenga que dar la selección, yo creo que tiene méritos antes de serlo, antes de ser campeón los tiene, pero no soy el indicado para saber o decir si se merece estar en la selección o no, yo creo que la decisión la tienen los directivos de la federación y yo creo que ellos sabrán o estarán analizando quién será el próximo E.T. de nuestra selección nacional. ¿A quién le dedicas este título? Primeramente a Dios, agradecido por su fe y por su confianza inculcada tanto en mí como en todos los mineros de Guayana y muy especial a mi hijo, dedicado para él porque me ha llenado de una fuerza y una fe y confianza impresionantes he conocido en estas dos semanas cosas que nunca me habían pasado por la mente, había sentido y mi hijo me lo ha hecho sentir y de verdad que estoy orgulloso de ser padre agradecido por Dios por esta gran bendición y por la gran bendición de ser campeón y bueno, dedicárselo a mi hijo que es todo para mí. Y para culminar con la entrevista, mandarle un saludo a los seguidores de mi página Gracias por la entrevista Un saludo a todos los fanáticos de 100% del fútbol venezolano Agradecido por la entrevista y el mayor de los éxitos Un abrazo, que Dios los bendiga a todos y pasen una feliz Navidad y un própero año nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!